Nos acompaña a este consejo, muchas gracias Presidente por acompañarnos. ...de la función pública, convoca a instituciones públicas... ...muchas gracias por el micrófono al Presidente Municipal. ...de acuerdo y ponencias del Instituto. El tema de esta sesión es que nos llegó la invitación por parte del Instituto Nacional, como lo hicieron a todo el país, a todos los municipios, a todos los estados, como ya lo escuchamos, para participar en el premio a la innovación en materia de transparencia. Y nos dimos cuenta que el Instituto Municipal de Transparencia, y esa es la materia del proyecto que ustedes tienen en sus carpetas, el cual lo pueden tomar por ahí y pueden también acceder, también está en línea. ...pues es un proyecto en el cual el municipio de Reynosa innova con su marco jurídico, teniendo como tal el reglamentado, la transparencia y el acceso a la información desde su base. Y no solamente desde la ley general, que ahora se aprobó este año, ni de la ley de transparencia del Estado, sino que con previa antenación el municipio ya había hecho este esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, como administrador de asistencia, el consultor de antes. Gracias. Agradezco que me hayan invitado y que pudiera ser parte de estas reuniones de carácter ministral, en esta octava sesión del Consejo Consultivo del Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la Información. Qué bueno que puede ayudarnos, sobre todo, con esta explicación, plática, comunicación que vamos a tener con los funcionarios del municipio. Conocemos perfectamente el interés del gobierno de la República y también la iniciativa en base al Senado y la Cámara de Diputados se dictaminó y que es un tema de todos los días en México. Darle transparencia y estar de frente a la corrupción y buscar los mecanismos que los ciudadanos tengan la certeza de que los movimientos que se hacen con los recursos generales y público pueden estar en alcance de todos. La Cámara Municipal de Transparencia 2015. En esta mañana, el licenciado José Abinadá, rector Pavel Mellado González. Otro de los aspectos importantes de la ley, les dije que es... Nuevamente al alcalde del municipio de la República. Es un tema que va muy ligado al acceso a la información y por eso, ahorita que hablamos un poco también de la ley general, estaría también recordando esta parte de cómo servidores públicos, qué tenemos que hacer cuando generamos la información. Uno de los principales objetivos de la ley general de transparencia es que los servidores públicos documentemos todos nuestros actos. Porque precisamente ese documento dice que es la base del derecho de acceso a la información. Cuando yo accedo a la información, como ciudadano, pido copia del documento en el que consta una acción de gobierno.